Continúo en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Corrientes, Fabián Borda. Gracias, presidente. La amadecedora que estamos acá, así que voy a tratar de ser breve. Parte de mi compañero acá de bancada, ya dio precisiones espectaculares y precisas sobre la provincia de Corrientes en su economía. Como dijo un diputado hoy más temprano, yo también asumí en diciembre y justo ese día me tocó estar en la comisión de presupuestos que se trataba ese día, el cual no nos votaron, así que nos fuimos sin presupuesto. En esta sesión vine con muchas ilusiones porque, bueno, aprovecho para felicitar también al presidente de la comisión de presupuestos y a todos sus componentes, vicepresidentes y todos sus integrantes que son de todos los partidos políticos. Y a todos los ministros, secretarios y funcionarios que se tomaron el trabajo de venir al Congreso, vinieron al Parlamento, dieron sus explicaciones, que se presentó el proyecto en tiempo y forma, por eso vine muy ilusionado porque iba a ser una sesión muy enriquecedora de muchos discursos. Pero me encuentro con discursos de la gente del PRO que vinieron a hacer campaña política y acá no se hace campaña política, acá se habla, se trabaja la campaña política que se hace en la calle, vinieron a desprestigiar al gobierno y así no se hace campaña. Por eso espero que haya sido una magna nada más. Quiero entender que sí están preocupados por la Argentina, como estamos nosotros, sabemos que no está fácil la cosa, sabemos que falta mucho, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Un gobierno que recibimos, una pandemia mundial, la cual Argentina fue afectada, y tras cartón no nos votan el presupuesto. Es muy difícil gobernar así. Por eso hoy estoy convencido que no va a ser así, vamos a votar el presupuesto 2023, vamos a dar a los gobernadores la herramienta necesaria, los gobernadores y los intendentes tienen que tener esta herramienta, este instrumento que hace para que las provincias y los municipios hagan adelante. Así que, señor presidente, confío que hoy vamos a votar la ley de leyes. Muchas gracias. Gracias, diputado Borda.